bueno un saludo a toda esa gente buena que está llegando la transmisión gracias a todos por estar conmigo gracias por acompañarme y por no dejarme solito señores bueno la noticia del día fue que ir a tu curia ya aparece como número 5 en el ranking mundial de la uvc número 5 tremendo salto que da tu curia aquí en la descripción del vídeo yo les voy a poner bien todos números y ustedes pueden ver en la en la miniatura como aparece ir a tu curia en el ranking de uvc yo creo que este es un gusto reconocimiento un gusto reconocimiento al español pero yo creo que a uvc le ha temblado la mano con ir a tu curia yo francamente creo que le ha temblado la mano con ir a tu curia porque siento que pudieron haber hecho algo más por tu curia en los rankings yo siento que pudieron haberle dado algo más que un quinto puesto a ilia y no me maltemprete yo creo que un quinto puesto es muy bueno yo creo que el hecho de que ellos cuando tú estás en el top five la palabra top five no surge por gusto la palabra top five tiene una fuerza muy grande la la palabra la frase top five los mejores 5 si asumimos que esta división tiene a los mejores guerreros del planeta y por ahí se podrá decir que no sé people crew patricio people es un tremendo atleta etcétera etcétera puede ver que en guan puede haber un pelado muy bueno puede haber algún tipo muy bueno en pfl pero estamos asumiendo que aquí están los cinco mejores featherweight de la tierra en artes marciales mixtas y el hecho que esté en el puesto número 5 dice a las claras y dice en alto lo que la empresa siente de ilia tu puria que es bueno ahora porque yo digo que pudieron haberle dado algo más a tu puria porque yo siento que tu puria hoy merece algo más que arnold allen yo no sé por qué allen que viene de una derrota una derrota ok que no lució humillado que no lució porque mac holloway suele humillar a los oponentes mac holloway suele humillar a todo el que se le pone delante y mac holloway no humilló a arnold allen pero si le ganó y le ganó claramente en la pelea de allen contra holloway no se puede decir que hoy estuvo cerrada oye mira que decir robo no 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 holloway le gana limpiamente limpiamente a a normal entonces porque si tu puria viene creciendo ganando y venciendo a figuras importantes como lo que es brian mitchell o como lo que es josh emmett porque no poner perdón a tu puria en el puesto número 4 pero yo voy más gracias brian ortega brian ortega brian ortega ok ha perdido con los caballos pero brian ortega cual es el motivo por el cual se mantiene número 3 yo creo que con brian ortega tal vez lo que hay es un respeto un respeto por el tiempo que lleva por lo que ha hecho pero hay un gran momento de inactividad en el caso de brian ortega yo sí creo que si ellos hubieran querido si ellos hubieran querido hacerle otro bien a ilia tu puria lo hubieran puesto número 3 número 3 que habría significado fácilmente número 3 habría significado que ilia tu puria está condenado obligado a enfrentar a los que están arriba a los caballos de los caballos quienes son max holloway y ahí rodríguez o alexander volcanovsky y todos sabemos que la próxima semana y yo digo yo digo lo que van a pelear ya está la próxima semana y señores como se va el tiempo dios mediante yo me voy el jueves para las vegas el jueves estaré volando las vegas para estar con ustedes a partir de ese momento todo lo que es la semana internacional de ufc por supuesto cubrir la gran pelea de las artes marciales mixtas entre alexander volcanovsky y a ir rodríguez pero ubíquense ustedes lo que significaría para ilia tu puria estar de número 3 porque el tema es que de número 5 de número 5 todavía se pueden dar cosas todavía no es seguro que él merezca esa pelea por supuesto que el ranking lo hacen y en el ranking lo pueden respetar o lo pueden deshacer como ellos quieran ellos tienen el poder absoluto para hacer con el ranking que ellos hacen lo que ellos entiendan pero desde el punto de vista simbólico desde el punto de vista numérico yo sí creo que ilia tu puria merecía estar en el puesto 3 y tenían que haber bajado ahora en ortea con todo el respeto que le tengo y a arnold allen que viene de una derrota uno derrota inactividad el otro derrota y tenemos un tu puria que gana 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 entonces yo no explico por qué no me explico por qué alguien como ilia tu puria no pudo ser llevado al puesto número 3 esto es muy importante porque esto me dice a mí esto me dice a mí que ilia tu puria quizá quizá va a tener que enfrentar a alguien antes de poder medirse con el campeón sea este quien sea esto me dice a mí que ilia tu puria quizá no va a pelear inmediatamente por el título mundial déjame responder una cosa aquí de mi periódico no se vaya a nadie nadie después después respondo eso y ustedes saben cuando tengo trabajo yo con todas las cosas en el periódico esto me dice a mí señores que es muy probable que ir a tu puria tenga que hacer la pelea o en españa o en otra parte del mundo pero yo digo una cosa hay que esperar al 8 de julio hay que esperar al 8 de julio para darnos cuenta dónde estamos pisando en el caso de ilia tu puria hay que esperar a ver cómo sucede esa pelea de vulcanosky y yair rodríguez porque si volve a esto es tan interesante si volcanosky le gana cómodamente a yair rodríguez yo creo que se incrementa el chance de pelear para ir a tu puria pero si volcanosky no luce bien no luce bien y sale muy maullado muy lastimado de la pelea con yair rodríguez que puede salir muy maullado quizás ufc decide darle tiempo de recuperación al campeón antes de ponerlo contra un tipo tan peligroso como ilia tu puria yo todavía no no me queda claro qué es lo que va a pasar pero si siento siento que este puesto 5 en el ranking es una señal de que tal vez tu puria no va a enfrentar directamente a volcanosky hoy ahí rodríguez si es que le gana a volcanosky así que vamos a ver qué es lo que pasa que tú crees este número 5 merecía estar en el número 4 merecía estar en el número 3 yo pienso que sí